Mediante resolución jefatural número 130-2013 de la dirección del Ministerio del Interior, fue designada la nueva gobernadora de Chimbote, quien juramentó en el interior de la Corte Superior de Justicia del Santa. Se trata de la profesora Yolanda Lara Cortés, quien a la salida de su juramentación, indicó que trabajará primordialmente en materia de seguridad ciudadana con los diversos actores civiles y políticos de la ciudad, a fin de salvaguardar los intereses de la población. Respecto a la problemática de algunos pueblos de la provincia, Yolanda Lara señaló que evaluará la labor de los tenientes gobernadores a fin de percatarse si cumplen o no con sus funciones. Vamos a evaluar las funciones que vienen asumiendo los diferentes siguientes gobernadores en los pueblos. Si su trabajo es correcto y tiene el respaldo de la población, están haciendo lo que conviene a sus funciones, van a ser ratificados. Pero si vienen haciendo lo contrario, vamos a tener que cambiar. Sí, yo he solicitado una licencia sin voce de haber y estoy ejerciendo la gobernación. solamente al 100% en esta etapa. Gracias. 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 Gracias.